Yo creo que tenemos, como decía hace un momento, una ventana de oportunidad que se nos tiene que abrir y tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad porque cuando los fondos del Plan Juncker el acceso de las empresas de economía social fue muy pequeño y eso se lo transmitimos también en su día al propio presidente. Lo que no queremos es que ahora ocurra lo mismo, es decir, que los fondos de recuperación sean para las grandes empresas y no lleguen al tejido empresarial pequeño.